Pasó algo que nunca había pasado en toda la historia de la humanidad. Desde el principio hace como 300.000 años, sí, investiga, hasta ahora. Record totalmente. Una sonda que viene a ser como una especie de pequeña nave laboratorio espacial se acercó como nunca antes al Sol. Entró en la atmósfera del Sol y ahí descubrió muchísimas cosas. Y por supuesto que todo esto es un hito de la tecnología espacial, de la evolución del hombre en el espacio. Olobicados, quiero arrancar este video con una frase que me gustó bastante, que dijo el director de la División de Heliosfera en la sede de la NASA, Nicola Fox, que es la siguiente. El Sol es la única estrella que podemos examinar de cerca. Obtener los datos del Sol desde la fuente, desde allá, desde cerquita del Sol, ya está revolucionando nuestra comprensión de nuestra propia estrella y además de las estrellas de todo el universo. Nuestra pequeña nave espacial está combatiendo en condiciones brutales para enviar a casa revelaciones sorprendentes y emocionantes. Bueno, ahora sí, arranquemos. Para primero, dos cosas random. Uno, hoy, Edita Maxi, saludos en los comentarios. Y dos, nada que ver, ¿no? Pero el otro día fuimos a una juntada de youtuber muy copada en la casa de uno de los chicos, en lo de Nacho, pileta, freestyle, karaoke, todo muy lindo. Pueden chusmearlo por mi Instagram. Pero la cosa es que en la pileta creo que me agarró una especie de calambre, nunca me había agarrado. En el gemelo todavía me duele. Como que se me quedó duro el músculo, no sé qué onda. Si alguien sabe si mis días están contados, por favor, me lo dejan en los comentarios. Gracias. Pero ahora sí, siguiendo con la sonda Parker. Ah, claro, porque esta sonda, esta nave espacial, la recolectora de datos del Sol, se llama sonda Parker. Aprox, en agosto del 2018, despegó. Y ahora, un año después, acá estamos. Esta sonda tenía como objetivo investigar, sacar información de el Sol. ¿Vieron esa pelotita? Esa cosa brillante que está en el cielo, que nos acompaña desde siempre. Que cuando se ve poco tenemos frío, cuando se ve mucho como ahora nos rec*** de calor. Bueno, la realidad es que, sí, se saben muchas cosas del Sol, pero nunca, jamás, lo hemos visto de cerca. Y esta sonda, recolectora un montón de información, un montón de datos, que nunca antes se habían hecho. Se va a seguir acercando, pero de momento, está a 24 millones de kilómetros del Sol. Y sí, por supuesto que eso pareciera mucho bastante. Pero la realidad es que toda, toda la gran, gran, gran información que tenemos del Sol, está tomada de acá, desde la Tierra, de no a 24 millones de kilómetros, sino a 150 millones de kilómetros. La sonda está por la atmósfera, por la corona. ¿Vieron los eclipses? Bueno, suscríbanse, porque este canal, con los temas de los eclipses, en los momentos de los eclipses explota. Muchos de eso sobre el tema, todo muy interesante, muy ingenioso, muy, muy lindo. Así que, suscríbanse. Pero, en resumen, cuando hay un eclipse, en el momento exacto, eso uno o dos minutos que dura el eclipse perfecto, que es todo oscuro en pleno día, se ve en el Sol, una especie de aro blanco alrededor de él. Bueno, esta es la corona. Y una de las cosas que quieren investigar con la sonda, es, ¿por qué en la corona hay millones de grados? Siendo que en la superficie del Sol, hay 6.000 grados. Esta sonda, es algo bastante autónoma. O sea, más o menos, sabe qué hacer. Porque, a ver, ¿vieron eso de que vemos al Sol con retraso? Que si el Sol, ahora, desapareciera, nosotros nos daríamos cuenta, dentro de 8 minutos. O sea, ahora estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos, porque la luz tarda en viajar. Y, por supuesto, que es muy, muy, muy rápida la luz. Pero el Sol está muy, muy, muy lejos. Y la luz tarda en llegar desde el Sol hasta acá, 8 minutos. Por eso, si ahora el Sol manda la luz para acá, y el Sol desaparece, nosotros todavía vamos a estar viendo la luz, quien vio hace 8 minutos. Hasta 8 minutos después, que veamos que desaparece. ¿Se entiende? Más o menos, bueno. Espero que sí. Con la información, con las señales, que manda esta nave hacia la Tierra, pasa exactamente lo mismo. Tiene 8 minutos de retraso. Es la velocidad más rápida con la que podáis viajar la información, la luz, o lo que sea, en el espacio. Más rápido que eso, no se puede, porque de hecho la luz es lo más rápido que hay en el universo. Bueno, después, tal vez en un futuro, para solucionar este problema de ping, alguna cosa se puede hacer. Pero de momento, esto es así. Ah, chicos, acuérdense, mandar sus ubicadas, haciendo que gente se suscriba al canal, para llegar a los 400.000 suscriptores antes de fin de año. Que las mejores ubicadas, las voy a ir poniendo al final de cada video. Ahora sí, sigamos. Por lo tanto, es completamente inviable que la nave se maneje desde acá. Porque si surge algo, y hay que cambiar el rumbo o lo que sea, a la nave le pasa algo. Nos envía la información. 8 minutos después, no llega. Decimos, oh no carajo, hay que volantear para la izquierda. Mandamos la señal. Y 8 minutos después, le llega a la nave. Y para ese entonces, ya está, dobló, agarró por colectora y no la para nadie, ¿se entiende? Por eso es que tiene que ser bastante autónoma. Una de las cosas que se descubrió, es que el viento solar, es más impulsivo, inestable, caótico y complejo, de lo que se veía desde la tierra. Por ejemplo, se descubrió que los vientos solares, se doblan formando, unas especies de heces. O sea, no las de tu perro, sino las que nos comemos cuando decimos, suscribite, ahí, sin ese, esa, bueno, esas heces. Que no se sabe, por ahora es un misterio, por qué se forman, por ejemplo. Un misterio que, hasta hace poco no sabíamos ni que existía. También se pudieron ver estos vientos, en una etapa temprana, que desde acá, por supuesto, es imposible. Y, como pasa muchísimas veces, los resultados observacionales, fueron bastante distintos, a lo que se pensaba, a lo que se esperaba. Porque, por ejemplo, la rotación de los vientos solares, en su comienzo, terminó siendo 10 veces más veloz, de lo que se creía. Otra cosa que se descubrió, es que, a ver, en el espacio hay polvo, por todos lados. Pero, se tenía la teoría, que cerca del sol habría menos zonas, habría menos polvo. Justamente porque, el calor del sol, debería calentar el polvo, a temperaturas altísimas, hasta diluirlo. Esta fue una idea, que se tenía desde hace décadas. Pero, finalmente ahora, se pudo comprobar, que sí, efectivamente, mientras más cerca del sol, hay menos polvo. Por otro lado, hay partículas diminutas, que son aceleradas por el sol. Y generan muchas complicaciones, en las comunicaciones. Transportan muchísima energía, por lo que suena un verdadero problema, para los astronautas. Y también, lo sería para nosotros, acá en la tierra, si no tuviéramos nuestro campo magnético. La sonda está siendo de mucha utilidad, dando muchísima información, que va a ayudar, a proteger mejor los satélites, y también, a los astronautas del futuro. Y en realidad, a ver, este es un paso, para la ciencia. Es un aumento, en el conocimiento, que la humanidad tiene, de la realidad. Que nos demuestra, que constantemente, se está avanzando. Pero también nos recuerda, que nos falta muchísimo, por recorrer. Imaginen que recién ahora, después de que el hombre, exista hace 200 mil años, 300 mil años, recién ahora, estamos acercándonos, un poco al sol. Esa estrella, que nos da la mayor cantidad de energía, porque datos, si no lo sabías, en el sol, las plantas, con su fotosíntesis, que son como paneles solares naturales, absorben energía del sol. Después, en un animal, se come la planta, y absorbe esa energía, que no es mágico, que no es chaman pedorro, que es energía posta, fuerza, etc. Y después nosotros, pobre bichito, nos lo comemos, y es toda una cadena, pero todo gracias al sol. Y ahora la sonda Parker, va a seguir dando vueltas, acercándose poco a poco, más al sol. Va a ser 21 aproximaciones, siendo la distancia más cercana, va a ser a sólo 6 millones de kilómetros, de la superficie del sol. Que por supuesto, en su momento, voy a hacer video de eso. Y ahora la próxima aproximación, que va a estar nuevamente cerca del sol, va a ser por el 29 de enero. Así que también en ese momento, cerca de esa fecha, esperen un videito contando que nuevas novedades, nos enteramos del amigo, que está allá arriba. Dale like, suscríbete, activa la campanita, pero sobre todo, compartí este video. Que todo internet, pensando cómo es hacerse de Yao Cabrera, pero nadie sabe que por primera vez, estamos viendo al sol de cerca. Ubicados, ubiquemos al mundo. Y también acuérdense que tenemos que llegar a los 400.000 suscriptores, antes de fin de año. Mándenme fotos y videos y capturas, ubicando gente, que los más copados van a ir apareciendo, al final de cada video. Y ahora sí, no te olvides, que usted, está aquí.